. Se parecen, pero no. Pero hay cosas que sí. Y entonces, como ha dicho Saturna, que... Tiene ese punto ahí muy ávido, ¿no? ...le intentamos sacar tiempo, a veces sacamos vídeos, pero bueno... ...a Carlos Saura y el personaje... ¿Y cómo es tu papel en la obra, o papeles, podríamos decir entonces, no? Tanto Saturna... ...Sernando Ortiz, a Carlos Gardel, a un productor... ...como bien dice, para poder encarnar los personajes con cierto rigor... ...y después... ...ya solamente esa vivencia vital... ...ya le hace al mejor de los sentidos, ¿no? Pues supongo que significa mucho para ti, además... Te dirás, ¿no? Sí, sí. Vale. Al final... ...y aunque está disfrazado de Lorca... ...o así él mismo... ...tengo que valorar dónde estoy, ahora mismo... ...que estamos haciendo... ...la última obra de Carlos, de Saura... ...en su última obra, y él se ha ido de la marcha... ...mis emociones... ...y es guionista. Además de la mano de una persona... ...que tanto amaba el flamenco... ...y también le parecía, ¿no? Es que Saura ha sido flamenco, ¿no? Ya te llama. Bueno, ahora te metes en la gente... ¡Silencio, por favor! Me está... ...como... ...autivando muchísimo... ...el ver la... ...la personalidad que tenía... ...como decía, ¿no? ...que no era... ...no era trágico... ...su muerte fue trágica... ...pero en seguridad... ...una forma... ...de diseño de escenario... ...unfuso diferente... ...porque tú comentabas antes... ...que desde pequeña... ...cantarás... ...unfuso... ...la escena de la mesa... ...y Dan, si les quieres dar la luz... ...gracias. Gracias. 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 ...todo bastante para poder prepararme para algo que no he hecho nunca. ¿Túbo tiempo de verlo ahora representado en las cuatro ciudades en las que ha estado? Lorca, primero, porque desde que empecé a estudiar en el colegio, en el instituto, pues hay una película que me he visto de ahí, pero claro, la de Taneco a mí, que lo pudiera conocer el mundo, lo internacionalizó, que ya de poco por si el flamenco es así. Cémica, sí, no es cémica, no es cémica. Sí, es una mezcla, es mucha adhesiva. Bueno, muchas gracias. Nada, tío. Señoras compañeras. Gracias. Ahí. Bien. ¿Cómo estás? Bueno, no estamos. No estamos. Sí, da muy orgullosa y satisfecha. Y ahora, bueno, estamos ya, desde el día que fui a casa de Pablo, no he sentido miedo, ni decir, me estoy metiendo en un terreno en el que, aunque no esté, y claro, es todo tan reciente que uno no sabe cómo le va a responder. Gracias.